Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinadas realizó la Semana Cultural en donde los protagonistas eran los estudiantes de grado de primaria y secundaria de la institución educativa. En este espacio mostraron los diferentes proyectos científicos, empresariales y culturales que durante el año se encontraban organizando. Nosotros estamos hoy haciendo el lanzamiento de nuestra vigésima tercera Feria de la Ciencia y Exposición de Proyectos. En esta oportunidad con los niños más grandes estamos manejando festivales como el de Venecia, el de Río y otros festivales a nivel internacional. Igualmente estos proyectos se planean desde el principio del año para lograr aprendizaje significativo en los niños. Como ustedes ven hoy hemos tenido visita de cinco instituciones, más de 100 padres de familia fuera del colegio y una acogida durante toda la comunidad durante todo el día. Por medio de esta Semana Cultural el Liceo quiere incentivar a los niños y jóvenes de la institución en aprender nuevas temáticas de investigación que le aportarán a su desarrollo académico. La historia de Venecia comenzó en el siglo V después de Cristo, tras la caída del Imperio Romano. Los bárbaros empezaron a sacar territorios de Roma y Venecia para huir escapó a las Islas Arenosas. Al principio los avistamientos fueron temporales pero actualmente son permanentes. Es un tema muy elegante basado en su historia. Por ejemplo acá están las lámparas hechas, bueno basadas de la historia veneciana. Y mi tema son las celebridades. Esas son algunas de las celebridades que se realizan en Venecia. El baño de año nuevo es un chapuzón de año nuevo que se hace el primero de enero. Las celebridades de fin de año son las que más atraen turistas a Venecia. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinadas también le apuesta a las áreas de idiomas extranjeros. Esto con el fin de que los estudiantes tengan las bases necesarias al graduarse como bachilleres.